El presidente Xi Jinping ha iniciado su visita al Estado a Papua Nueva Guinea, donde participará en la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico durante el fin de semana. Este viernes fue recibido en el Parlamento por el Comandador General de País, Bokhtar Aze. Durante su estancia en Papua Nueva Guinea, el presidente Xi también se reunirá con líderes de Naciones Insulares del Pacífico para compartir visiones sobre los lazos informáticos. Además, espera que Xi pronuncie discursos en la compra empresarial de APEC del sábado y en la reunión de líderes APEC del domingo.